definitivamente familia fascinante espectacular genial todo esto pues estamos buscando cuevas este lugar era un lugar donde los tiempos de antes se excavaba hacían muchas cuevas para sacar oro y plata pero déjenme les digo la última vez que vine aquí a este lugar fue cuando hice mi primer vídeo cuando empecé a hacer vídeos para este canal y vine solo me metí en la cueva y pues la mayoría de las personas me dijeron que era peligroso que era pues me arriesgar todas esas cosas pero decidí ahora venir pues miren ahora si tengo acompañantes miren ahí está mi hermano y también el perro de mi hermano estamos aquí muchas de las cuevas las han cerrado porque han pasado muchos accidentes y pues mucha gente viene ahora sí que puede hacer cosas ilícitas vamos a ver un poquito resbaloso porque es muy arenoso todo esto parece que encontró una guau definitivamente está genial espectacular esta cueva se ve gigantesca les digo se puede imaginar que pudiéramos encontrar un pedacito de oro algo así pero miren parece ser que esta no es muy profunda aquí hay otra cueva pequeña de bajar aquí miren la salida está llenado mi hermano se alcanza a ver un poquito bueno millones después yo tengo aquí mi hermano que me prendiera las luces para alucinar un poco y pues les juro que este lugar nunca hemos tenido no tenemos idea de dónde estamos pero vamos a caminar por aquí guau está un pozo aquí gigantesco y las manos con cuidado guau sí este puso miren ahí hay un palo que alguien puso para sostenerse o cuando sacaban piedra ahí pues tienen ahí los soportes miren ayudaban eso como para que no se cayera o no se puede derrumbar pero esta piedra parece ser muy sordida miren aunque ya cuando está quebrada o guau miren se alcanzan a ver poquito los minerales o las piedras, yo lo que veí es donde sacaban pues que funden el oro, la plata, el cobre, todo eso, miren, para allá no se si el caso distingue, están otras salidas, otras cuevas, otras entradas, pero miren que fascinante como lograban traer esos troncos, porque en esos tiempos pues aquí no había árboles, aquí en el desierto no existen árboles, ahora hay como mucho arbusto, todo eso, estos troncos definitivamente los traían de otros lugares para hacer soporte aquí de esto, está esta cueva que se ve que está hundisísimo, y se alcanzan a mirar unos troncos también, se imaginan como la gente se dedicaba a hacer estos pozos, el morciélago, oh wow, se escuchan los gritos de los morciélagos, ¿dónde hermano? ¿para allá? ya, podemos pasar para allá, con cuidado ¿cómo? sí, espérate oh, ahí está otra salida, mira, hace que lo veamos oh, se vea genial, miren todo eso, como, esta isla oh, miren aquí, miren hermano, esta luz al allí aquí es donde derrumbaba la tierra que excavaban, estaban haciendo cuevas, miren toda la estructura aquí, todo esto a ver, de este lado, luz a poquito por favor esta es una cueva pequeña, déjame caminar poquito por acá ahorita no se siente como frío, algunas veces en la temporada se siente frío y los animales vienen a refugiarse aquí del calor del desierto se meten aquí, puedes al usar poquito de este lado wow, miren esta cueva se mira profundo, está hundisimo, no se alcanza a mirar oh, oh wow escucharon, lanzamos una piedra y parece ser que está definitivamente hundisimo y se escuchó como que viera algún plástico, como que pegó pues están las estructuras ahí, todo eso miren aquí bueno, pues ya terminamos de salir a otra cueva pues como les digo, aquí es en miles de cuevas y vamos a ver si encontramos más de este lado, parece ser que se miraríamos que es oh, dice que encontró otro oh, ya a ver vamos a ver ahí wow, está que grande, ¿no? aquí está vamos a estar con cuidado espérame si está, ¿no está peligrosa? recuerda que aquí los animales aquí a ver, dale vamos a ver qué sale aquí pues miren, aquí encontramos esto la cueva debe ser con cuidado aquí pues traemos el perro, lo sentimos un poquito ahora sí que asegurados porque en estos lugares se meten los coyotes dice mi hermano que hay un amigo que siempre anda explorando también y hay pues murciélagos como les digo, algunos animales wow ¿cómo? denominaba el oro en la plaza sí, pues sí oh, sí, mira esta es como los la estructura, como tienen ahí todo eso mira, de este lado acá termina oh, esto es de la otra cueva que estábamos ahí explorando es que como les digo esto tiene ya pues cientos de años esto en cualquier rato se rompe ni lo muevas y si está, se siente como bien llena mira que brilla pero no sé si sea algún mineral como pues esto lo fundían no necesariamente encontraban pedazos de oro sino que entre la piedra la funden es lo que tengo entendido y es donde sacan el oro y la plata y todo eso miren ahí se miran todo ese tipo de minerales y cosas así que hacen los metales el oro y la plata pero miren aquí la estructura todo esto está genial miren ahí está el pozo ese que acabamos de pasar pues sí familia terminamos de salir la otra ahorita vamos a ver si encontramos más pues es fascinante como tanta gente hizo fortuna de estos lugares con las minas de oro esta otra que encontramos parece que es una cueva se ve muy chiquita ¿no? wow hay otra aquí este metiante ¿quieres entrar? ¿sí? dale pues a ver prende la luz porque entonces se ve como que no tiene salida está muy pequeña esta cubita dale dale con cuidado porque ya ves que aquí los animales recuerda que se meten los coyotes ponle la luz ahí a ver wow manches esta está muy bajita no está como las otras que entramos allá mi mente esta está está muy largo ¿no? sí hay dos metros una para la izquierda y la derecha no sé pero en esta yo siento como que se siente más frío esto tal vez como las otras tienen como salida hay dos para acá ¿cuál le vas a dar para ese lado? muy macabro a ver falta oxígeno también siento yo también así un poquito como que el aire un poquito más tijero creo wow un invento está bien larga esta están un pollo como lo que tienen los oh sí los explosivos uno sí las granadas para o los explosivos ¿no? sí mira wow un invento ¿qué es esto? ¿un pozo? ¿qué es esto? ¿o no es? wow está aquí izquierda 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 ¿no nos perdemos? no, no, no estábamos bien ¿sí? no, estábamos bien pero ¿cuál quieres? está acá ok sí va oliendo eh en esta sí definitivamente que mira y tiene otra salida acá también así ya no voy a darle para allá ¿por qué? ya solo una línea porque nos vamos a perder ¿no crees? esta llega y se una con las otras donde estábamos hace rato les juro que eso está fascinante para mí se me hace emocionante y todo esto siempre voy a mirar otros videos de otras personas que hacen y pues está genial todo esto pero yo estoy sintiendo la verdad como que un poquito menos del aire como esto no tiene entrada oh ya termina aquí parece ser wow miren llegamos al final de esta wow está genial miren se alcanza a mirar el pocito voy a tratar de caminar un poquito lo más que pueda acercarme perdón que estoy tapando la luz pero parece ser como que sigue ahí pero ya ya no entro porque si me da un poco de nervios pues no somos expertos en esto no traemos tampoco el equipo el equipo adecuado a ver la tienda oh wow a ver se ve bonita si no le alcanza que bola el lente wow cierra lo sale bien el perro la agarró mira thank you change dale la lleva el perro mira porque te la quieres llamar tiene un poco de oro rico rico wow wow no manches esta esta cueva imaginen hay gente que se mete en estas cuevas y pues se van hasta lo más profundo y algunos se han perdido gente que no tiene la condición pero quieren la adrenalina eso de saber que hay de mirar hasta donde llega los hace seguir a veces también lo traen agua y pues estamos en el mero del desierto y se derrumba también es lo que hay otras cuevas donde es más arenisa esta la verdad la piedra se siente como sólida wow miren hasta aquí llega pero se pueden imaginar cuánta gente estuvo aquí excavando para excavar todo esto y pues lograr hacer estas entradas estas cuevas eso no sé y luego para cargar todo para afuera tienen que sacar la arena y todo eso se les tomó un buen rato un buen rato definitivamente que sí saber aquí pues en esos tiempos no pues no existía la tecnología no había creo que era más difícil para excavar pico y pala y pues lo que se usaban pues tengo que tener la dinamita para dinamicar ¿quieres caminar para esa? no, sí pero ya se mira un poquito la luz vamos para acá oh aquí ya terminó wow estas cuevas de repente que sí está larga wow definitivamente que esté así estuvo genial bueno mis lloros pues mil gracias para haberme acompañado en este recorrido pues mi hermano el Chase y yo nos divertimos espero que les haya gustado de conocer esto de las cuevas aquí en las sierras de Nevada y pues bueno no se les olvide darle like comentar y compartir el video con sus amigos para que vengan a conocer estos lugares pues ya saben que los quiero mucho no se les olvide suscribirse para que siga creciendo nuestra familia y bueno nos vemos hasta la próxima hasta la vista babies chau jajaja 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 jajaja